Una de las cuestiones más novedosas de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados es el denominado derecho de portabilidad y es regulado también por los lineamientos recientemente aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia. En esencia, la portabilidad de los datos proporciona a los interesados la capacidad de obtener y reutilizar sus datos para sus propios fines y en diferentes servicios. Este derecho mejora su capacidad para mover, copiar o transferir datos personales fácilmente de un entorno informático a otro sin impedimento. El derecho de portabilidad complementa al derecho de acceso ya que permite a las personas obtener los datos que han proporcionado a un sujeto obligado en su calidad de responsable del tratamiento en un formato estructurado de uso común y de lectura mecánica. El ejercicio de esta prerrogativa es gratuito, al igual que los derechos ARCO, por lo que solo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío conforme a la normatividad que resulte aplicable. Es importante tener en cuenta que cuando una persona ejerce su derecho a la portabilidad de los datos, lo hace sin perjuicio de ningún otro derecho. Lo responsable del tratamiento debemos poner en marcha procedimientos adecuados que permitan a una persona realizar una solicitud de portabilidad de datos y recibir los datos que les conciernen, lo que implica que también habrán de implementarse procedimientos de autenticación con el fin de determinar con certeza la identidad del interesado que solicita sus datos personales. La portabilidad garantiza a los ciudadanos un control efectivo sobre su información personal en el actual y complejo entorno digital. Todas las instituciones debemos estar preparadas para cumplir los nuevos deberes y retos contenidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, además de difundir los derechos que en ellas se contemplan y contar con todo lo necesario para facilitar su ejercicio. Como ciudadanos, hay que conocer nuestros derechos, saber los mecanismos para ejercerlos y las instituciones encargadas de garantizarlos. Gracias.